Caixo, con la subida del aceite de oliva pretenden que creamos que el motivo es única y exclusivamente el encarecimiento de la materia prima por dos años de malas cosechas. Pero no, además también hay especulación detrás. Hemos realizado un estudio comparativo sobre 50 marcas de aceite de oliva y virgen extra en 8 grandes cadenas de supermercado. Y comprobamos que el mismo producto de la misma marca se vende hasta 4 euros el litro más cara según el establecimiento. Es el caso del envase de un litro de aceite de oliva virgen extra variedad picual de marca Carbonell. A comienzos de septiembre lo encontramos por casi 13 euros en Carrefour y por menos de 9 euros en Alcampo, el mismo producto. Sí, tanto esa como la práctica totalidad de marca ha subido en todas las cadenas en los últimos tiempos, pero en una lo han hecho más que en otra, porque unas están subiendo sus márgenes de beneficio más que otras. Y esa práctica, por cierto, está prohibida desde el pasado enero en todos los alimentos que, como el aceite de oliva, tienen el IVA rebajado. Pero si hay diferencia de precio de una misma marca en diferentes cadenas, también la hay en establecimientos de una misma plataforma comercial. Diferencias que han batido todos los récords en el caso de la garrafa de 5 litros de aceite de oliva virgen extra de la marca El Corte Inglés, que envasa en Jaén la empresa COSUR. En España se ha llegado a vender 14 euros más caras que en Portugal. Estamos hablando de la misma garrafa. Desde enero, por cierto, el aceite de oliva ha subido su precio en España hasta 2 euros con 57 céntimos más en supermercados que en origen. Los consumidores los estamos pagando un 42% más caro de media. De media, estamos hablando. Porque en el caso más extremo que hemos encontrado, la subida representa nada menos que el 110%, hasta 6 euros con 30 céntimos por litro de subida. Y eso en solo 8 meses. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Ahora toca que el gobierno haga de una vez el suyo y actúe contra las empresas que están subiendo ilegalmente sus márgenes de beneficio.